Hola compañeros de clase, en este día les traigo un video muy interesante en el que les hablaré sobre el batallón de San Patricio, una historia que como mexicanos debemos saber, pues es importante honrar a aquellos que lucharon a nuestro lado sin importar las consecuencias que esto podía conllevar y arriesgando lo más importante de cada ser humano, la vida. Así que empecemos. Traidores para unos, héroes para otros, así son considerados los irlandeses del ejército estadounidense que terminaron por luchar para el lado contrario. En 1846 el ejército estadounidense invadió a México con el objetivo de hacer crecer su país. Establecieron primero la República de Texas en nuestro territorio y luego trataron de tomar los estados de Coahuila y Tamaulipas. Cuando el ejército norteamericano se encontraba en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, después de haber cruzado la frontera mexicana, un joven irlandés llamado John O'Reilly pidió permiso para ir a la iglesia del lugar. Se trataba de uno de los cientos de voluntarios inmigrantes a las órdenes de oficiales que participaban en la invasión a México. A principios de 1846 el ejército estadounidense comenzó a desconfiar de este y otros jóvenes católicos, pues consideraban que sus ideologías diferían de gran manera con la de ellos. Las visitas al templo se repitieron, pero algo sucedió que, en abril de ese año, el joven soltado ya no volvió más a su campamento militar. Esto mismo pasó con un buen número de inmigrantes irlandeses y alemanes, principalmente católicos, que no solo desertaron, sino que cambiaron de bando y decidieron apoyar al ejército enemigo, el mexicano, constituido por 3.000 hombres mal comidos que calmaban el hambre masticando chicles. El batallón surgido de estos desertores tomó el nombre de San Patricio y se simbolizó con una bandera, cuyas características eran un fondo verde, una arpa dorada y las palabras Eringo Bragg, que traducido en irlandés es Irlanda por siempre, y, por el otro, la imagen de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. Más tarde, a este batallón se unirían escoceses, ingleses, polacos y franceses. Pero, ¿por qué lo hicieron? Bueno, existen muchas razones. La primera es la mencionada anteriormente. Como sabemos, estos inmigrantes profesaban el catolicismo, mientras que los estadounidenses practicaban el protestantismo. Esto generaba un ambiente de descontento, pues los inmigrantes eran constantemente víctimas de discriminación, burlas y no solo notaron esto, sino que también hacían comentarios muy racistas hacia los mexicanos. Por estas razones, fue que se sintieron mucho más identificados con los invadidos que con los invasores. Se puede decir que su principal motivo fue el hartazgo y un gran resentimiento por los Estados Unidos. El primer combate de los también llamados San Patricios, como parte del ejército mexicano, fue la batalla de Monterrey, el 21 de septiembre de 1846, con una batería de artillería bajo el mando de O'Reilly, quien rápido asumió el cargo de comandante de este nuevo grupo militar. El batallón de San Patricio fue pieza clave en las luchas de Monterrey y Angostura. En 1847, Antonio López de Santa Ana convirtió a este grupo en un batallón de infantería, es decir, en fuerza de combate a pie. Así sirvieron en la batalla de Churubusco, pero finalmente cayeron por falta de municiones cuando las fuerzas armadas mexicanas se habían resguardado en el convento de Santa María de Churubusco, donde fueron sorprendidos por el ejército contrario, dirigido por el general Twix. Lamentablemente, el batallón de San Patricio llegó a su fin en esta batalla y la gran mayoría de inmigrantes fueron capturados por los Estados Unidos. Acusados por traición, fueron torturados y asesinados en el pueblo de San Jacinto el 13 de septiembre de 1847. A su vez, sometieron a los mexicanos, todo esto mientras la bandera de Estados Unidos se alzaba en el castillo de Chapultepec. Los que lograron sobrevivir la guerra desaparecieron. John O'Reilly murió a finales de 1850 y fue enterrado en Veracruz bajo el nombre de Juan Reilly, mismo con el que estaba registrado en el ejército mexicano. Actualmente, hay una placa conmemorativa en el lugar de ejecución del batallón de San Patricio, en la plaza San Jacinto en San Ángel. Es por esto que el 17 de marzo, mexicanos e irlandeses, nos unimos y celebramos a San Patricio, brindando con cerveza verde y tréboles. En 2004, el gobierno mexicano donó una estatua al pueblo de Irlanda como agradecimiento por el valor y sacrificio del batallón de San Patricio, la cual fue colocada en el pueblo natal de O'Reilly, Clifton, en el condado de Galway, en Irlanda. Así fue como los irlandeses pelearon por el pueblo mexicano, y por eso debemos estar agradecidos de alguna manera con ellos. Espero el video te haya gustado. Gracias. 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 Gracias.